Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos a su canal Bonsai para principiantes, en este día les voy a compartir una visita que estoy haciendo aquí en el centro de Bonsai, sol naciente en Cota, Cota, Cundinamarca, ¿listo? Donde el señor Álvaro Carrillo, entonces vamos con el recorrido. Entonces, bueno, así como llegar, esta es la, aquí es la entrada del vivero para que la conozcan, siempre está parqueada pues la camioneta de Don Álvaro ahí, aquí vemos estas hermosas de Bonsai en la entrada, por acá tenemos otros ejemplares, que está haciendo él para su mantenimiento, ¿sí? Esta es la vía que va para Chía y hacia allá es para Funza, ¿listo? Aquí ya ustedes encuentran aquí en la ciudad de Cota, el pueblito aquí en Cota, encuentran el vivero, como pueden ver, ahí tiene una casita, ahí está la casita, la camioneta, y listo, vamos para adentro. Bueno, entonces aquí vamos a entrar, mire cómo nos, bueno, ahí está mi ciclita porque me viene en cicla, mire cómo nos recibe este vivero, miren esta belleza, este fue un trabajito que hizo él, ahí está en toda la entrada, por acá tenemos estos otros ejemplares, todo está disponible, para los que estén por ahí en Bogotá, eso queda cerquita a Cota, miren estos trabajos tan espectaculares que hay aquí, los cajoncitos de cultivo, para aquellas personas personas que dicen, bueno, de pronto esto para qué es, la idea es que desarrolle su sistema radicular, ¿sí? Y así lógicamente el árbol coja mucho más estructura, mucho más, más grosor en el tronco y desarrolle muchas ramas, ¿listo? Entonces miren este, este buxos, miren esta belleza, miren ese juego de tronco, bien chévere, los pinitos, acá está en bolsita, lo mismo, ustedes pueden conseguir arbolitos, ¿sí? Y luego siguen trabajando en la bolsa, así como está, como hace aquí don Álvaro, hay muchos árboles, eso es lo bueno de tener espacio, aquí hay arbolitos que están de mantenimiento, pero, ahí vamos, esto, miren este, miren esta belleza de aquí, sale la toma para que se haga completo, miren esta belleza, miren ese movimiento de tronco, eso tan lindo, acá tenemos otro trabajito, miren eso, tiene un chari bien bonito, eso es un trabajito de madera muerta, cuento para los que no han visto mi canal, los invito a que se suscriban, yo doy tipsitos relacionados con el arte del bonsai, bonsai para principiantes, recuerden que me pueden dejar sus comentarios y yo les respondo, dudas que tengan, entonces, bueno, aquí estamos en el, en el vivero del señor Álvaro Carrillo, ¿listo? Bueno, esta es la famosa cheflera, a ver, hay algunos suscriptores del canal que me han preguntado que se puede hacer bonsai de esta planta, claro que sí, aquí hay uno, la idea es que sean estructuras, o sea que sean troncos gruesos, sí, ellas como ven, ellas tiran varias ramas y siempre direccionadas hacia arriba, entonces la idea es hacer como conjuntos de hojas para lograr un resultado así, lógicamente este árbol tiene un tronco más o menos de unos 20 centímetros, es un árbol muy antiguo, ¿listo? Tenemos aquí en estas lajas de piedra, esto es musguito, lo bueno es que aquí en Cota, en tierra fría, se da muy bien el musgo, sí, digamos, yo soy de Cali, vivo en Cali, en Cali casi el musgo no pega muy bien, pero acá por ser tierra fría, se da súper bien, miren esa belleza, es un bosquecito, esto es una variedad de ficus, bueno, aquí esta es, estas son las famosas veraneras o bugambilias, miren la estructura de este tronco, estos son árboles que son muy, muy comunes acá en, en Cundinamarca, bueno, esto es lo bueno de los, esto es lo que les digo en el canal, siempre buscar cómo estructuran los montes, listo, miren la estructura, miren la estructura, miren la que son los peygin, que son bosques en miniatura, tiene su fuentecita, qué bonito, esa tranquilidad impresionante, estos son obras de arte del señor Álvaro Carrillo, lo pueden encontrar en Facebook, también da sus cursitos y todo, para que aprendan también del arte del bonsai, y también de merchants en filiardos ejemplotaciones, lo pueden encontrar, podría decir madre, es un tipo de carne, un poco de carne hasta el tornego que es un poeta, que es muy.. pues allí está suficientemente a estimular, lo son de las tierras que dangeremos la fuente, bueno don álvaro también hace materas entonces miren esa belleza de materas que también tiene disponibles para aquellas personas que quieran comprar sus materitas don álvaro también hace muy bueno muy buen material es cura me que son chéveres para qué más o menos el tamaño tiene unas 20 y 30 por la cuenta de facebook tiene unos trabajos también en la estructura de estos arbolitos tan chévere blanco la idea en el bonsai para que están viendo mi canal por primera vez es buscar triangularidad y conjuntos de hojas para simular que sea un árbol en miniatura bonsai es árbol diseñado por el hombre en materia plana y tiene otros de cultivo aquí tiene de cultivo material para trabajar impresionante para aquellos aficionados del bonsai este es el lugar indicado que la que consigan material si quieren trabajar si quieren aprender aquí también lo pueden hacer listo listo está ya es otra parte cita del de aquí el vivero de don álvaro carrillo miren esta belleza creatividad significa que me enfoque bien esto muy bonito, mira estos trabajos muy bonito miren estos trabajos Gracias por ver el video. Este trabajito que está haciendo, una kuramita, que ya le hizo el shari, es un soplado por el viento, miren que hermosura. Listo, bueno esto ya es la partecita de atrás, los trabajos están hermosos. Aquí tienen unas suculentas y aquí hay más material. Vean esta duranta la que ponen en los parques, en los bordes de los parques. Esta belleza, se está recuperando pero es un excelente material. Por acá hay otras kuramitas que él vende. Miren esa belleza. Miren estas bellezas. Que enfoque bien. Ahí es, miren eso. Vean esta otra. Bueno, espero les haya gustado este video. Recuerden darle un super like, compartir, suscribirse a mi canal y también invitarlos a que vengan aquí al vivero de Don Álvaro Carrillo en Cotacundinamarca. Listo, miren aquí otro vistazo así de todo lo que pueden encontrar. Listo, entonces recuerden, por ahí está Don Álvaro, recuerden darle un super like, suscribirse, dejarme sus comentarios. Recuerden que me pueden preguntar, por ahí dejo mi número de contacto, que me envíen foticos de arbolitos que tengan duda de ustedes en cuanto a mantenimiento. Los ayudo con mucho gusto. Listo, entonces que estén muy bien y hasta luego.